Fíjate Ahí está baja la lenguita Ay, corre, voy a cantar Corre loca, aquí empiezo Ustedes dispensarán Sin teco de atrevimiento Yo vengo de mi Cosalá Yo soy tu voz alterno Linda joya colonial Por cuyo besito Sus calles son para parar Lleguidos por la tambora Que viva mi Cosalá Y San José de la Ciocan Yo no me achico jamás A mí nadie me hace ver Yo no pido a los demás Aunque no tenga dinero Otro día habrán de envidiar Y te salejo con el dinero No es que desprecie bajar Hasta la costa en su arena Pero la mera verdad Yo no cambio ya mi tierra Y el linda de Cayala También que de curiosa duela Que vivará Clio Bernalé